Música Por muchos años se viene, por ejemplo, por ejemplo, haciendo una suerte de propaganda en función de algún recurso, específicamente, por ejemplo, del casino, con el afán, digamos, de repente de restablecer la actividad de un casino de Pichinemo, haciendo mención a que este sería el casino de Pichinemo, el primer casino del país, de lo cual, digamos, yo he dado pruebas contundentes de que no es efectivo, o sea, que no es verdadero, es absolutamente falso, de que el casino de Pichinemo haya sido el primero que existió en el país. O sea, estamos en el año 1906, cuando se inicia la construcción del Hotel Casino, lo que no significa que no haya existido juego con anterioridad dentro de esta misma localidad, porque lo existía en los salones del Hotel Ross desde los finales del 1800, obviamente que en forma clandestina. O sea, la ley, por una expresa omisión que crea el casino de Viña del Mar, de los artículos del Código Penal que sancionan el juego, no permitían el juego, digamos, legal en ningún lugar del país hasta el año 27, más o menos. De modo que casinos legales no existían, y casinos clandestinos existían desde el comienzo de nuestra historia. Y desde antes de nuestra historia, o si se quiere, desde la vida misma de nuestro pueblo aborigen, también existía el juego. Para, digamos, muestra de ello, en el Museo de Cañete, en el Museo Araucano de Cañete, existe la descripción de un sinfín de juegos de azar y juegos de entretención que jugaba el pueblo mapuche. O sea, el juego de azar no es una novedad en este territorio, ni siquiera en su pueblo aborigen. Pero, más aún, cuando este lugar aún no soñaba con ser un balneario, no soñaba todavía don Agustín Ross con comprar en este lugar, ni don Daniel Ortúza, ya existía un casino en Constitución. Y muchos antes, en los albores de la República, en Talca, existía un casino de juego que fue expresamente construido y autorizado, en alguna medida, por una legislación especial, por el Cabildo de Talca. En los años 1820, 1830, existía el casino de Santo Domingo en Talca, del cual existen innumerables notas, digamos, que recrean este casino, las funciones, lo que allí se vivía, y están en todas las crónicas de Talquina, en la historia de Talca. Entonces, hay una porfiada posición en sostener que este es el primer casino. Como digo, quizás con un afán de ocultar un poco o la ignorancia o con algún fin, digamos, desconocido. También que tiene que ver un poco con esta suerte de idiosincrasia de Pichiré Mino y que tiene que ver con las circunstancias del ser costino. Hablando de ser costino, de un personaje que habita desde el río Rapel hasta el Mauro, que es muy dado al mito, a la tradición, sin ser ello, obviamente, algo negativo. O sea, cuando se entiende, ¿no es cierto?, al mito por mito y la tradición por tradición. Sino que acá un poco se busca, digamos, en el mito una forma de ocultamiento de la verdad y de la verdad histórica. En ese sentido, pienso de que a veces tiene, digamos, a veces un objeto o un objetivo no manifiesto de atrapar, digamos, o de manejar los fenómenos de los cuales no conoce del todo por ignorancia o que no tiene que conocer todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.